El problema de los tres cuerpos Por Liu Zixin Segunda parte Segunda parte Tres cuerpos Capítulo 12 Costa Roja En un primer momento Recién admitida en la base militar de Costa Roja Yewin-Gie no tuvo asignado ningún trabajo específico Apenas le permitían realizar algunas labores técnicas sencillas Y siempre bajó la atenta mirada de un guarda de seguridad Ya el segundo año de carrera Cuando conoció al profesor que acabaría dirigiendo su tesis doctoral Este le previno de que Por muy bien que se le diera la teoría Si no se familiarizaba con los métodos experimentales Ni desarrollaba su capacidad de observación Nunca avanzaría en el campo de la investigación astrofísica Y en China Menos Era un punto de vista diametralmente opuesto al de su padre Pero ella tendía a estar de acuerdo con su profesor Siempre había pensado que a su padre le faltaba sentido práctico Por influencia de aquel hombre Uno de los pioneros de la radioastronomía en China Acabó especializándose en la materia Decidió, además, aprender por su cuenta ingeniería eléctrica e informática Que eran la base sobre la que se desarrollaban los experimentos y las observaciones de campo Más tarde En los dos años que duraron sus estudios de posgrado Siempre codo con codo con su profesor Se encargó de realizar las pruebas del primer radiotelescopio a pequeña escala del país La experiencia que llegó a acumular en esa área fue notable Y, sin embargo Nunca imaginó que un día todos esos conocimientos iban a servirle en un lugar como la base Costa Roja El primer puesto al que la destinaron fue el departamento de transmisión Donde se ocupó del mantenimiento y la reparación de los equipos En muy poco tiempo Su presencia se hizo indispensable Al principio no le chocó ¿Por qué ella era la única persona en la base que no vestía uniforme? Ella Con la que, debido a su estatus político Todo el mundo procuraba mantener las distancias Aunque se entregaba en cuerpo y alma al trabajo Y no tenía otra manera de combatir la soledad Aquello no justificaba el modo en que ahora todos dependían de su persona Al fin y al cabo Se trataba de un proyecto clave para la defensa nacional ¿Y cómo podía el personal técnico ser tan mediocre como para que alguien que no se había licenciado en ingeniería Ni tenía ninguna experiencia laboral ¿Pudiera suplirlos? Pronto subo la razón En realidad El personal de la base estaba integrado por los mejores técnicos de los que disponía el segundo cuerpo de artillería Ni aún estudiando el resto de sus días Podría competir con aquellos excelentes ingenieros eléctricos e informáticos Pero la base estaba en un sitio muy apartado Las condiciones de vida no eran buenas Y el trabajo de investigación principal del proyecto Costa Roja ya se había completado Todo lo que quedaba por hacer Eran meras tareas de operación y mantenimiento Con lo que difícilmente lograría nada relevante La mayoría de la gente procuraba no destacar en lo que hacía Porque era consciente de que En proyectos del más alto secreto como aquel En cuanto a uno lo asignaban a un puesto técnico clave Luego era muy difícil que le concedieran el traslado De ahí que todo el mundo Pasara su jornada trabajando por debajo de sus capacidades Aunque tratando Eso sí De no quedar como unos completos ineptos Si su supervisor les mandaba que fueran hacia el este Ellos se afanaban por avanzar hacia el oeste Cuando les pedía negro Se hacían los tontos y le daban blanco Y lo hacían con la esperanza de sembrar en su mente La siguiente idea Esa persona pone mucho empeño Pero sus habilidades y conocimientos son muy limitados No tiene sentido seguir reteniéndola Aquí solo estorba Más de uno había conseguido el traslado de esa forma Justamente por aquella situación Y sin proponérselo Yagüengie se convirtió en una técnica clave de la base Además La ayudó otra circunstancia sorprendente Que no lograba explicarse En toda Costa Roja O como mínimo en las partes en las que ella tenía acceso No había rastro de ningún tipo de tecnología avanzada real Con el tiempo Mientras seguía trabajando en el departamento de transmisión Las restricciones que pesaban sobre ella se fueron relajando Y hasta aquel guardia de seguridad que había sido su sombra Terminó desapareciendo Quedó autorizada para tocar la mayoría de los componentes De los sistemas de la base Y leer toda la documentación técnica Naturalmente Seguía teniendo vetado el acceso a ciertas cosas Como los sistemas de control informático Cuya importancia luego supo minimizar El departamento tenía un total de tres ordenadores Y encima Eran más antiguos que el DJS-130 Aquel mini ordenador de fabricación china Tan de moda en la década de 1970 No podía funcionar más de 15 horas seguidas Y usaban unas engorrosas memorias de núcleo magnético Y cintas de papel perforado También le resultó chocante la escasa precisión Del sistema de puntería de Costa Roja Probablemente menor Que el de un cañón de artillería Un día Lacey Chen Acudió en su busca para hablar Con el tiempo En su actitud hacia ella Yang Weinin y él Parecían haberse intercambiado Sus respectivos papeles Alguien como Yang Que era el técnico de mayor rango De toda la base Pero no ostentaba cargo político alguno Carecía de autoridad Más allá de lo estrictamente técnico Aquello lo convertía en un blanco fácil Y por eso no tenía más remedio Que andar con pies de plomo Incluso al hablar con los subordinados Llegó al extremo De tener que asegurarse De saludar con la suficiente cortesía A los sentinelas Por miedo a que lo tuvieran Por el típico intelectual Redicente a la forma de pensamiento Y la colaboración con las masas Para escapar de su tensión Cada vez que se enfrentaba A algún problema en el trabajo O se sentía frustrado Buscaba cualquier excusa Para desahogarse con Ye Wenjie Sin embargo Lacey Chen Rectificó sus malos modos Conforme ella fue adquiriendo La relevancia en la plantilla Ahora la trataba Con gran amabilidad Wenjie Le dijo Lei aquel día Después de todo este tiempo Ya te habrás familiarizado Con el sistema de transmisión Como sabes También forma parte Del equipo ofensivo de Costa Roja De hecho Es su componente principal ¿Puedes darme tu opinión Sobre el sistema en su conjunto? Estaban sentados Al borde del precipicio De Pico Radar El rincón más solitario De la base El abismo Que se abría a sus pies No parecía tener fondo Al principio Ye Wenjie le daba grima A aquel lugar Pero luego empezó A gustarle Y solía visitarlo a solas No estaba segura De cómo responder La pregunta de Lei Ella se dedicaba Exclusivamente A la reparación Y el mantenimiento De los equipos Y sabía muy poco Y sabía muy poco Sobre Costa Roja Incluyendo la naturaleza De sus operaciones Y la identidad De sus objetivos No estaba autorizada A ello Ni siquiera le permitía Estar presente Durante las transmisiones Fue a decírselo Pero se detuvo Te ruego Que me hables Sin reservas Le pidió Lei Sus manos jugueteaban Con una brisna de hierba Que acababa De arrancar del suelo Es solo un radiotransmisor Efectivamente Asintió el complacido Un radiotransmisor ¿Sabes lo que es Un horno microondas? Llego en aquí Y negó con la cabeza Es un juguete De lujo occidental capitalista Continuó Lei Calienta la comida Gracias a la energía Generada por la absorción De la radiación En mi destino anterior Importamos uno Para investigar El desgaste Que sufrían Algunos componentes Al exponerlos En alta temperatura En los descansos Los usábamos Para calentar Panecillos hervidos Hazar patatas Y cosas así Era muy curioso La parte interior Es la que se calienta primero Cuando el exterior Aún está fría Se levantó Y comenzó A pasearse De un lado a otro Andaba tan pegado Al precipicio Que ella se puso nerviosa Costa Roja Es un horno microondas Y lo que hay que achicharrar Son las naves espaciales Del enemigo Solo con aplicar Radiación de microondas A una potencia específica Entre la décima parte De un vatio Y un vatio por centímetro cuadrado Somos capaces De inutilizar O destruir Los componentes Electrónicos De satélites De comunicaciones Radares Y sistemas De navegación Por fin Diego Engie Fue capaz De comprenderlo Costa Roja Era En efecto Un radiotransmisor Pero no Uno común Y corriente Lo más sorprendente Era que Su potencia De transmisión De hasta 25 megavatios No solo Sobrepasaba La potencia De las transmisiones De comunicación Sino También Las de radar Funcionaba Gracias a varios Concentradores gigantes Y era tal La cantidad De electricidad Requerida Que los circuitos De transmisión Tenían un diseño Distinto Al habitual Diego Engie Entendía La necesidad De tanta potencia Pero aún Había algo Que no le cuadraba Las emisiones Del sistema Parecen ser Moduladas Dijo Así es Confirmó Ley Pero se trata De una modulación Distinta De las de las Comunicaciones De radio El propósito No es añadir Información Sino Alternar Las frecuencias Y amplitudes Para poder Penedrar Aquellas barreras Que interponga El enemigo Todo esto Sigue en fase Experimental Claro Diego Engie Asintió Satisfecha De obtener Respuestas A las preguntas Que llevaba Tiempo Formulándose Hace poco Lanzaron Desde Hyukkan Dos satélites De prueba Para ver Si éramos Capaces De interceptarlos Prosiguió Él Fue un gran éxito La temperatura En su interior Rosó los mil grados Y tanto el instrumental Como los equipos Fotográficos Que viajaban A bordo Quedaron Completamente Destruidos En futuras Guerras Costa Roja Podrá atacar Satélites De comunicación Y reconocimiento Del enemigo Como los KH-8 Que tanto Le gustan A los Imperialistas Americanos O los KH-9 Que están Preparando Los satélites Espías De baja Órbita De los Revisionistas Soviéticos Son aún Más Vulnerables Llegando El caso Podremos Destruir La estación Espacial Salyud De los Revisionistas Soviéticos O la Skylab Que los Imperialistas Americanos Lanzarán El año Que viene Comisario Político Lei ¿Qué le Estás Contando? Gritó De repente Alguien Detrás De Ye Wen Hie Era Yang Wei Nin Quien Miraba A Lei Shicheng Con Cara De Pocos Amigos Cosas De Trabajo Contestó Este Y Luego Se Marchó Yang Miró Entonces A Ye Wen Hie Y Se Fue Detrás De Lei Sin Mediar Palabra Dejándola Sola Se Lamentó Entonces Ella Amargamente Pensando En Lei Aunque En La Base Gozaba De Más Autoridad Que Yang Y Era Quien Tenía La Última Palabra En Los Asuntos Importantes La Prisa Con Que Lei Se Había Marchado Indicaba Que Se Sentía Culpable Por Haber Hecho Algo Malo Aquello Convenció A Ye De Que La Decisión De Contarle El Auténtico Propósito Del Proyecto Costa Roja Había Sido Personal Y Temió Por Las Posibles Consecuencias Al Observar Como El Cuerpo De Lei Se Arejaba Una Sonrisa De Agradecimiento Se Dibujó En Su Rostro Que Alguien Confiara En Ella Era Un Sueño Impensable Comparado Con Yang Por Su Franqueza Y Por Su Rectitud De Soldado Lei Se Acustaba Mucho Más A La Idea Que Ella Tenía De Un Militar Yang En Cambio Era El Típico Intelectual De La Época Extremadamente Cauto Siempre Con Miedo De Todo Y De Todos Y Únicamente Preocupado Por Protegerse A Sí Mismo Ye Respetaba Su Actitud Pero No Podía Evitar Sentir Que Con Ella Ensanchaba La Profunda Brecha Que Ya Lo Separaba Al Día Siguiente La Transfirieron Del Departamento De Transmisión Atribuyendo El Cambio A Lo Sucedido El Día Anterior Lamentó Que La Apartasen De La Línea De Trabajo Central De Costa Roja Sin Embargo Luego Al Empezar A Trabajar En El Departamento De Monitorización Se Dio Cuenta De Que Se Trataba De Todo Lo Contrario Ahora Sí Se Hallaba En El Centro Aunque Ambos Departamentos Compartían Algunos Recursos En Su Nuevo Destino El Nivel Tecnológico Era Muy Superior Tenían Un Radiorreceptor Extremadamente Sensible Y Sofisticado Un Máster De Onda Progresiva Basado En Rubí Se Encargaba De Ampliar La Señal Recibida Por La Gigantesca Antena A Fin De Minimizar Las Interferencias El Núcleo Del Sistema De Recepción Se Mantenía Sumergido En Helio Líquido A Una Temperatura Exacta De Menos 269 Grados Centígrados Un Helicóptero Se Encargaba Periódicamente Del Suministro Gracias A Todo Aquello El Sistema De Recepción Era Capaz De Captar Señales Extremadamente Débiles Ye No Pudo Evitar Imaginar Lo Maravilloso Que Sería Que Todos Es A Aparatos Se Dedicaran A La Investigación Radio Astronómica El Sistema Informático Del Departamento De Monitorización Era También Mucho Más Grande Y Complejo Que El De Transmisión La Primera Vez Que Ye Entró A La Sala De Ordenadores Se Sorprendió No Solo De Ver El Código Informático Desfilando Por Pantallas De Tubos Catódicos Sino También De Que Los Operarios Usaran El Teclado Para Editarlo En La Universidad Siempre Que Había Necesitado Un Ordenador Se Había Visto Obligada A Escribir Primero El Código Fuente En Un Papel Especial Y Luego Transferirlo A La Cinta Con Una Máquina De Mecanografiar Había Oído Hablar De La Entrada De Datos Mediante Declados Pero Hasta Entonces No Había Tenido Ocasión De Presenciarla Terminó De Hasta Era Posible Introducir Ecuaciones Matemáticas Directamente En El Código Lo Cual Resultaba Varias Veces Más Eficaz Que Emplear Lenguaje De Máquina También Había La Llamada Base De Datos Que Permitía Almacenar Y Procesar Ingentes Cantidades De Datos Al Cabo De Dos Días El Comisario Político Ley Fue A Verla Y Tuvieron Otra Charla Esta Vez En La Sala De Ordenadores Iluminados Por La Luz Verde De Las Pantallas Y Con Yang Weinin Sentado A Escasos Metros No Quería Formar Parte De La Conversación Pero Tampoco Estaba Dispuesto A Dejarlos Solos Y Ese Sintió Extremadamente Incómoda Y Wen Hie Te Contaré Que Hace El Departamento De Monitorización Anunció Ley A Grandes Rasgos Su Misión Es Estar Pendiente De La Actividad Del Enemigo En El Espacio Incluyendo La Interceptación De Las Comunicaciones Tanto Entre Las Naves Espaciales Enemigas Y La Tierra Como Entre Ellas Mismas También Debe Colaborar Con Nuestros Centros De Telemetría De Rastreo Y De Mando Para Determinar Las Órbitas De Las Naves Espaciales Enemigas Finalmente Proporciona Datos A Los Sistemas De Combate De La Base En Definitiva Aquí Es Donde Están Los Ojos De Costa Roja Comisario Lei Intervino Yang Estoy En Total Desacuerdo Con Lo Que Haces No Hay Necesidad De Contarle Nada Comisario Lei Dijo Tímidamente Ye Mirando De Reojo A Yang Si No Resulta Apropiado Que Yo Esté Al Corriente De Esto Sería Mejor No Wen Gie No Interrumpió Lei Indicándole Que No Siguiera Luego Se Volvió Hacia Yang Ingeniero Jefe Yang Te Lo Repito Esto Es Un Trabajo No Podemos Pretender Que Ye Wen Gie Desarrolle Al Máximo Sus Capacidades Sin Antes Hacerla Partícipe De La Naturaleza De Su Labor Yang Se Puso De Pie Voy A Informar A Nuestros Superiores Estás En Tu Derecho Pero No Te Preocupes Ingeniero Sobre Este Tema Estoy Dispuesto A Asumir Toda La Responsabilidad Que Me Corresponda Yang Se Marchó Con Gesto Airado No Le Hagas Caso Siempre Hace Esas Cosas Dijo Lei Con Una Mueca Burlona Sacudiendo La Cabeza Luego Se Quedó Mirando A Ye Y Con Ton Más Serio Prosiguió Wen Gie Te Trajimos Con Un Objetivo Muy Simple Los Sistemas De Monitorización De Costa Roja Sufrían Frecuentes Interferencias Causadas Por La Radiación Electromagnética De Las Manchas Y Fulguraciones Solares Cuando Por Casualidad Vimos Con Tu Artículo Vimos Que Habías Investigado La Actividad Solar Muy A Fondo Además De Entre Todos Los Académicos Chinos Tu Fuiste La Que Creó El Modelo Predictivo Que Resultó Más Acertado Así Que Se Nos Ocurrió Pedirte Que Nos Ayudaras A Solucionar El Problema Después Una Vez Que Viniste Y Nos Demostraste Tu Enorme Capacidad De Trabajo Decidimos Confiar De Más Y Mayores Responsabilidades Mi Idea Fue Asignarte En Primer Lugar Al Departamento De Transmisión Y Más Tarde El De Monitorización Para Que Así Te Hicieras Una Idea Más Global Del Trabajo Que Realizamos En Costa Roja Como Has Visto Al Plan Nunca Le Han Faltado Detractores Pero Yo Confío En Ti Wengie Tenlo Muy Claro Hasta La Fecha Cada Vez Que Se Te Ha Encargado Algo Ha Sido Por Decisión Mía Espero Que En El Futuro Sigas Esforzándote Como Hasta Ahora Y Te Ganes La Confianza De La Organización En Su Conjunto Le Puso La Mano Sobre El Hombro Y Sintió La Fuerza Y El Afecto Que A Través De Ella Le Brindaba Dicho esto Se puso firme De un salto Dio media vuelta Y se marchó A paso ligero A ella Se le llenaron Los ojos De lágrimas De pronto El código Que discurría Por las pantallas Se convirtió En unas llamas Era la primera vez Que lloraba Desde la muerte De su padre En cuanto Intentó Familiarizarse Con su nuevo Trabajo En el departamento De monitorización Ye Wenjie Comprendió Que no iba A resultar Tan sencillo Como la vez Anterior Sus Conocimientos De informática Habían quedado Tan obsoletos Que tuvo que Empezar Desde cero Aunque El comisario Político Ley Confiaba En ella Las Restricciones Que le imponían Eran muy Severas Por ejemplo Se le permitía Leer código Fuente Pero no podía Tocar la base De datos Para los asuntos Rutinarios Quedaba bajo La supervisión De Zhang Wei Ning Lien se volvió Aún más desagradable Con ella Y estallaba A la mínima De cambio Ley tuvo que Reprenderlo Varias veces Sin éxito En cuanto lo veía Se apoderaba De él Una inexplicable Ansiedad Al cabo De unos días Ye Wenjie Empezó A constatar Que el proyecto Costa Roja Era mucho más Complejo De lo que había Imaginado En una ocasión El sistema De monitorización Interceptó Una transmisión Que Al ser Descifrada Por el ordenador Resultó Ser un puñado De fotografías De satélite De satélite De satélite ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Compleja ¿Por qué? 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 De la base En un rincón Antes que nada Investigando Tu situación Laboral Señaló A los dos Oficiales Que Ye No conocía Su informe Ha sido favorable Y por eso Ahora Con el objetivo De explotar Al máximo Tus capacidades Hemos decidido Revelarte La verdadera naturaleza De la misión De Costa Roja Ye Tardó Unos instantes En comprenderlo Lacey Chen La había engañado Espero que sepas Apreciar la oportunidad Que se te brinda Y te esfuerces Al máximo En redimirte Añadió A partir de ahora Debes actuar Con absoluta rectitud Y ejemplaridad Cualquier comportamiento Reaccionario Será castigado Con la mayor severidad Aquel Lacey Chen Que la miraba Tan duramente Era una persona Muy distinta A la que ella Creía conocer Entendido Bien Ahora te dejaré Con el ingeniero Jefe Yang Todos los demás Se fueron con él Dejando solos A Yang y Ye Si no quieres aceptar Todavía estás a tiempo Dijo él Ye Wenjie Era consciente De la trascendencia De aquellas palabras Por fin comprendía El nerviosismo Que Yang había mostrado Ante su presencia Durante los últimos días Para desarrollar Al máximo Sus capacidades Necesitaba Conocer la verdad Sobre el proyecto Costa Roja Pero eso Implicaba Renunciar A la esperanza De salir De pico radar Si aceptaba Pasaría allí El resto De sus días Acepto Dijo con voz Suave Pero firme Aquella tarde De principios De verano Con el viento Silbando Entre la gigantesca Antena parabólica Y el rumor De los bosques Del gran King En la lejanía Yang Weinin Le reveló A Ye Wenjie La auténtica naturaleza Del proyecto Costa Roja Era una historia Fabulosa E incluso Más increíble Que cualquiera De las mentiras De Lei Shi Chen Y hasta aquí La narración Del día de hoy Les invito Hasta una próxima Oportunidad Donde estaremos Develando El misterio De los tres cuerpos Si el video Te gustó Por favor Compártelo Con tus amigos Déjame un like Y un comentario Eso me ayuda Muchísimo A seguir creciendo Sígueme En mis redes sociales Abajo En la descripción Están los links Yo soy Hassan Y esto es Logos En 1 Y o Un buen panor